En la UDG nos late servir y llevamos brigadas a tu colonia con servicios gratuitos para toda la familia. Atención médica, asesoría nutricional, pruebas rápidas, limpieza de espacios públicos y actividades culturales. Te esperamos del 10 al 14 de octubre en Elvado en Tonalá y el 15 de octubre en la Prepa 12 en Guadalajara. Luchamos por un presupuesto justo, pensando y trabajando. Universidad de Guadalajara. Universidad de Guadalajara.